Hola gente, hoy les voy a enseñar cómo agarrar la púa. Vamos a arrancayar con el video porque si no me quedo sin espacio en la tablet. Se agarra así la púa. Muchos las agarran así. Después al tocar pierden la púa y se acercan al piso. Esos son los errores que cometen algunos músicos que están estudiando y quieren estudiar. Ser buenos. Si quieren ser buenos con la púa, agarren la púa así. Ahí. Rápidamente. Entonces, bueno, voy a poder tocar. Así se agarra la púa. Ahí. ¿Ven ahí? La púa se agarra así, gente. No hay otra forma. Después pueden hacer la púa. Así se agarra. Así se agarra la púa y, bueno, lo único que tienen que hacer es ensayar con la púa. Ejercicios básicos con acordes básicos. Así. No se olviden de que la púa se agarra así y van a poder tocar mejor con la púa. Van a poder hacer mejores cosas y van a poder estudiar mejor con la púa y hacer otros ejercicios con la púa. Un ejercicio básico cromático de las seis cuerdas con los cuatro dedos. ¿Entienden? Bueno, gente. Estoy rápido con los videos porque si no me quedo sin espacio. Así es. Esto fue todo por hoy. Les dejo acá la marca de la púa. La J de James Henfield y la revista de Metallica. Espero que este video les haya gustado y suscríbanse al canal. Síganme en las redes sociales por Instagram que yo voy a dejar el canal. El link de Instagram para que me sigan en Instagram y puedan ver más contenido sobre mis videos. Fotos, comentarios y todo lo que quieran ver. Bueno, gente. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias.